Luego de una mesa de trabajo convocada por Corpo Cesar para buscar soluciones a la problemática minero socioambiental en el área de reserva especial por la extracción de material de arrastre en el río Cesar en jurisdicción del corregimiento de Huacochito, no se registraron acuerdos entre las partes. Es decir, no se logró un acercamiento entre la Asociación de Paleros y el Consejo Comunitario de Comunidades Negras que permitiera concertar propuestas en busca del mejoramiento ambiental de la fuente hídrica. Lastimosamente no se llevó a un acuerdo o a una conciliación entre las partes. Lo digo lastimosamente porque hoy tuvimos un apoyo masivo de otras instituciones desde nivel central, desde la Agencia Nacional de Minería, la Gobernación, la Secretaría de Gobierno, la Personería y otras instituciones que también se sumaron a esta causa. en aras de buscar una solución. Corpo Cesar ha tratado de ser garante en el tema que le compete, pero además trató de servir de apoyo en solucionar los diferentes conflictos que se vislumbran en este problema social, ambiental, económico. Entonces, estamos supeditados en este momento a que los miembros de la comunidad se sienten o tengan una fecha para ellos concertar las propuestas que se hicieron para ver si es posible o no conciliar. Ahora mismo, lastimosamente, no hubo acuerdo. En la reunión en la que participaron e intervinieron, además de Corpo Cesar, representantes de entidades como la Agencia Nacional de Minas, la Secretaría de Minas del Departamento, la Alcaldía de Valle del Mar, la Secretaría de Gobierno Municipal, la Oficina de Gestión de Riesgo del Municipio, la Personería, la Unidad de Restitución de Tierras, Unidad de Víctimas y la Policía, se escucharon los argumentos de la Asociación de Paleros y del Consejo Comunitario de Comunidades Negras en torno a la problemática que se está registrando en Huacochito desde hace muchos años por la extracción de material de arrastre del río Cesar. Desafortunadamente no se ha podido llegar a un acuerdo fijo. Le pedimos a la Asociación de Paleros de Huacochito, a la comunidad minera, como se les llame, que ellos dialoguen con la comunidad y le presenten a la comunidad esa propuesta. Es evidente la vulneración de derechos por parte de la Asociación de Paleros con la comunidad de Huacochito. También es evidente el incumplimiento de las obligaciones que tenía esta comunidad minera con la normativa, con la resolución que le entregó la Agencia Nacional de Minas, que no se puede desconocer el incumplimiento como las normas de seguridad minera, el incumplimiento a la normativa ambiental. Después de varias horas se plantearon algunos compromisos a pesar de no haber llegado a acuerdos y se determinó realizar una reunión con la comunidad en el corregimiento de Huacochito para dar a conocer los resultados de esta mesa de trabajo. Lo que se llegó a un acuerdo fue una próxima reunión con la comunidad donde la Asociación de Paleros presentará las propuestas que tiene para ella como tal y es seguirle dando un porcentaje en obras sociales con el compromiso y, por otra parte, si la comunidad quiere manejar los recursos directamente, también puede ser la propuesta de que ellos cobren 5 mil pesos directamente y nosotros 10 mil. En esta reunión serán invitados como garantes las instituciones como Corpo Cesar, la Secretaría Departamental de Minas, la Procuraduría, en fin, las entidades para que sirvan como garante en la reunión. La Asociación de Paleros presentó una propuesta que será expuesta en la próxima reunión en el corregimiento de Huacochito para avanzar en la toma de decisiones y buscar soluciones definitivas.